bueno hace bocha de tiempo que no puedo hacer reviews en castellano básicamente porque no tengo tiempo no me dan las horas del día pero así todo no quería dejar pasar halloween sin al menos hacer una recomendación si seguramente a esta altura hay miles de canales que ya recomendaron mejores películas de halloween ranking con películas de terror pero bueno yo al menos quería recomendarle que para mí es la mejor película de terror del año barbarian o bárbaro una película que hace unos días estrenó en star plus cuanto menos sepan de la película al momento de verla mejor así que tampoco voy a espolear mucho les voy a dar una explicación súper básica de la trama una chica alquila una casa por airbnb y cuando llega descubre que la reserva se superpuso con la de un chico que ya está ahí entonces deciden compartir la casa y de acá en más la cosa tomó un giro siniestro que es bastante difícil de anticipar incluso para los más entendidos del género una de las mejores cosas de barbarian es que no es una reboot no es una secuela no es una precuela no es un spin off no es tampoco una recuela como le dicen ahora a esa especie de combinación entre reboot y secuela o sea es una historia original y ya por lo menos para mí que sea una historia original que llega al cine que sea la pantalla grande o a las plataformas suma bocha de puntos la historia es simple y demuestra que no hace falta armar algo recontra complicado retorcido para que sea interesante es una historia que va sumando capa tras capa con un elemento en común que lo une todo y va soltando detalles a medida que avanza el nivel de profundidad que tiene el guión y que permite unir todo esto es algo que no nos tiene que pasar desapercibido en caso que quieran tener algún tipo de referencia para mí barbarian es como un combo entre no respires y gente detrás de las paredes o sea una de esas historias claustrofóbicas en la que los personajes buscan escapar de eso que los amenaza pero cuanto más lo intentan peor se pone la cosa georgina campbell está muy bien como la chica que llega a esta casa y se encuentra con varias sorpresas pero justin long en el papel de un actor en medio de un escándalo mediático que quiere saber qué pasa con la casa que puso a alquilar por airbnb la rompe no entiendo como un tipo con el talento de justin long no aparece más seguido en películas y lo mejor de todo esto es que la película dura menos de dos horas algo que hoy por hoy en el cine comercial parece prácticamente casi imposible de lograr mantener una duración tan corta teniendo en cuenta la complejidad que va ganando la película a medida que avanza es realmente algo pocas veces visto pero por sobre el terror la sangre y todas las cosas raras que pasan lo que destaca a barbarian por sobre otras películas del género es que también se toma tiempo para exponer problemáticas contemporáneas como las masculinidades tóxicas el mansplaining el racismo por eso sostengo es la mejor película de terror del año así que le voy a dar cuatro estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes que les pareció barbarian que como dije al principio ya la pueden ver en star plus así que no hay excusas incluso me pueden contar no sé qué otras películas de terror van a ver en halloween o incluso cuál es su película favorita de terror de todos los tiempos porque como digo siempre chicos el terror es el género más grande del mundo es el que mejor adapta todas problemáticas contemporáneas y obviamente las vuelca a historias digamos un poco más fantásticas como para que el golpe de realidad no sea tan duro recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar y este vídeo por favor compartan lo arroben lo me gusten lo suscríbanse al canal tiene la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre es ale turdó que tengan un excelente halloween y como digo siempre una vez me hago una foto con spielberg